Informativo CBC, otro compromiso con la región. Volvemos al Informativo CBC y para la entrevista de la semana tenemos con nosotros a Maribel González, bióloga de la Dirección Ambiental Regional Pacífico Oeste de la Corporación, con sede en Buenaventura. Bióloga, buenas noches y bueno, es un placer tenerla por aquí. Muchas gracias, muy amable. Antes de arrancar esta entrevista y para ponernos en contexto, les contamos que gracias a un convenio entre Conservación Internacional, Parques Nacionales y CBC, se están marcando tortugas marinas para estudiar su comportamiento. Existen varias especies de tortugas marinas que están en peligro de extinción, por eso conocer sus hábitos alimenticios y sus procesos de migración permitirá desarrollar estrategias de conservación. Por eso, la ONG Conservación Internacional, Parques Nacionales Naturales de Colombia y la CBC iniciaron un convenio para marcar y seguir satelitalmente a estos animales. El proyecto que estamos desarrollando en este momento es de monitoreo de tortugas marinas tanto en hábitats de anidación como en hábitats de bahía, que son lugares donde vienen solamente a alimentarse, de reposo o a quedarse un largo tiempo en unos periodos de desarrollo y de crecimiento. Entonces, parte precisamente de las preguntas que estamos tratando de resolver con esta investigación y este monitoreo. La marcación de las tortugas marinas permite conocer su comportamiento en el medio natural. En este proyecto, se les está poniendo un dispositivo satelital que arroja esta información de manera permanente. Pues el transmisor es una herramienta muy eficiente para conocer de día a día el uso de hábitat de las tortugas. Entonces, podemos saber dónde se están moviendo las tortugas en tiempo real. Las marcas hay que programarlas en antes, vía la computadora, y se activan en el momento en que tocan agua salada. Entonces, en el momento en que entran al agua, empiezan a transmitir. Yo desde la computadora se puede seguir y pues luego ya se crean los mapas de cada especie, de cada tortuga, dependiendo de lo que sacamos. Para la CBC es importante porque nos permite tomar decisiones sobre posibles áreas de protección. Las tortugas marinas son las especies que están protegidas a nivel internacional. Si nosotros logramos identificar los sitios de alimentación, podríamos generar espacios de protección para esas tortugas. Además de eso, existe también, las comunidades las utilizan para su alimentación, no diaria, digamos, pero sí de alguna forma constante. Entonces, podríamos generar algunas estrategias de conservación con las comunidades mismas. La comunidad y los consejos comunitarios de esta zona están sensibilizados sobre la conservación de los recursos naturales y su participación ha sido fundamental en el programa. Bueno, veíamos, bióloga, en las imágenes el proceso de instalación de ese dispositivo y ahí tenemos una pista más o menos como por dónde se lo ponen. Pero explíquenos usted un poco más de ese tema. ¿Dónde finalmente introducen este dispositivo? Pues se ponen dos dispositivos. El primero se coloca en la parte central de la caparazón de la tortuga y el segundo dispositivo se coloca así en la parte más de atrás y se le coloca una cuerdita, ¿no? Para uno que, digamos, no sabe mucho del tema de la biología y del cuerpo y la anatomía de los animales, entonces puede resultar un poquito impresionante. ¿Pero el animal sufre? ¿Tiene algún daño? Pues hay riesgo, pero el ejercicio se hace de manera muy rápida intentando que el animal esté lo menos posible fuera del hábitat natural para que no se estrese, ¿no? Finalmente, ¿para qué le sirve a una entidad como la CBC o Conservación Internacional este tipo de estudios? Pues como lo planteaba el compañero en el video, el ejercicio nos sirve para conocer el comportamiento de los individuos, particularmente los machos y los juveniles. ¿Por qué las hembras? Porque desoban en las playas, entonces hay un poco más de estudios al respecto. Entonces nos permite conocer rutas de migración, espacios donde ellas comen, donde van simplemente a descansar y poder establecer medidas y estrategias para el manejo y conservación. ¿En el Valle del Cauca es la primera vez que tenemos datos de alguna experiencia así o ya tenemos algunos resultados anteriores? No, en el Valle del Cauca es la primera vez que estamos haciendo el marcaje de tortugas con dispositivos especiales, con el acompañamiento de CI. Y digamos que el año pasado se hizo la primera marcaje, se hizo con el acompañamiento de Conservación Internacional y nosotros fuimos, digamos, como parte del apoyo técnico que estaban allá. Se marcado una tortuga, este año se han marcado tres y ambas son especies que están amenazadas a nivel nacional. Se marcó una tortuga caray y se marcaron tres tortugas verdes. Yo sigo como en la línea de mi compañera Beatriz y es preguntar mucho sobre el dispositivo porque realmente pocas veces tenemos esa posibilidad. Y me surge una inquietud y es, ¿el dispositivo tiene una batería? Sí, correcto. ¿Qué pasa cuando se agota, finalmente queda en el cuerpo de la tortuga o en algún momento se retira? ¿Cómo es eso? El dispositivo queda, pero como la tortuga va creciendo y las tortugas en un periodo de crecimiento muy largo, o sea, entonces el dispositivo en algún momento lo pierden y la batería obviamente se agota, ¿no? Entonces, en el proceso normal de ellas de mudar, de crecer el caparazón, se pierde el dispositivo y no pasa nada. Y digamos que estamos en época de hablar del Pacífico, porque el Pacífico se pone de moda entre julio y octubre, Maribel, ¿cierto? Cierto. Porque además de las tortugas llegan las ballenas. Entonces, hablemos un poquito de la jornada de avistamiento de ballenas para este año. Bueno, ese año ya arrancó, digamos, el ejercicio del comité de ballenas. Entonces, arrancó hace como dos semanas con la unidad de parques, con nosotros y con nuevas agrimaciones de lancheros, la de Imar y los compañeros de los hoteles. El avistamiento propiamente arranca el 15 de julio y va hasta finales de octubre. Bueno, finalmente, ¿por qué es esta fecha? ¿Por qué esta fecha es escogida por las ballenas para visitarnos? Pues, coincide con que el sitio donde ellas migran, que vienen de la Antártica, empieza el invierno. Entonces, ellas empiezan su ejercicio de migración durante dos meses y llegan acá buscando, pues, la calidez del agua y de las zonas tropicales. ¿Para qué? Pues, para hacer el apareamiento, la cría, la reproducción y la cría de sus ballenatos. Entonces, es justamente en esta época por eso. Entonces, llegan hacia finales de mayo, más o menos, y el periodo de avistamiento arranca un mes después para dejar que los animalitos tengan un tema de descanso, ¿no? Igual cuando finaliza la jornada. Digamos que en el Pacífico hay jurisdicciones compartidas. Entonces, uno oye que hablan de parques nacionales, pero también está la CBC, pero distintas instituciones intervienen ahí. ¿Por qué la CBC particularmente apoya esta clase de programas con ecoturismo en el Valle del Cauca? Pues, son varias cosas, ¿no?, que tienen que ver con la misión nuestra en el ámbito marino costero. Recuerden que a partir del plan de desarrollo anterior, nos dieron la competencia las corporaciones en la zona costera. Entonces, en el caso particular de nosotros como CBC, apoyamos los ejercicios de capacitación de las comunidades locales y de todos los actores que tienen que ver con la actividad turística, para que el ejercicio de avistamiento de ballenas sea una actividad responsable y no involucre acciones lesivas para los mamíferos marinos que vamos a mirar, ¿no? Entonces, digamos que eso es parte del fortalecimiento de las comunidades locales también. Y entendemos un poco ahí esa parte, quisiera detenerme allí, porque hay varios consejos comunitarios, hay varias comunidades negras en torno al tema del ecoturismo, porque para ellos también es muy importante esta jornada. Pues es importante porque obviamente el avistamiento de ballenas y la llegada de las ballenas atrae muchísimo más gente que viene a hacer turismo a la región. Y el turismo significa ingresos económicos para las comunidades locales, particularmente los que tienen que trabajar en los hoteles, restaurantes, los que trabajan en los senderos ecológicos, los que hacen la labor de guías, los lancheros, y todos los que se capacitan alrededor del avistamiento propiamente dicho, ¿no? Bueno, digamos que para las mujeres particularmente, digo yo, este tema de los animales es muy sensible. Y en inicio le pregunté, ¿con el dispositivo se le puede hacer algún daño al animal? Ahora al animal me refería a la tortuga, ahora le pregunto con relación a las ballenas. ¿Cuando la gente las va a ver, cuando las lanchas se acercan, cuando hay guías turísticos, cuando hay gente, ¿se puede hacer algún daño a la ballena? Pues realmente por eso es que se hacen las capacitaciones, para poder que toda la comunidad, los lancheros, todo el gremio hotelero, incluso los turistas puedan conocer cuáles son las normas mínimas que se deben tener y los, digamos, las precauciones para evitar justamente molestar a las ballenas que están criando sus bebés y para que el ejercicio sea completamente responsable. Bueno, y yo quiero hacerle una pregunta ya para ir finalizando, porque en esta temporada suele sonar mucho el teléfono en la corporación, preguntando por la temporada de Vistamente Ballena. La gente de pronto no alcanza a dimensionar que el ejercicio de la corporación es un tema de control, de capacitación, no de promover propiamente la salida a saber. Correcto. Sería bueno orientarlos un poco en, bueno, a dónde pueden comunicarse, a quién pueden llamar, los que ya se interesan en el plan como tal. Bueno, pues realmente casi todos los hoteles, el complejo de, digamos, y agremaciones hoteleras de Buenaventura, desde que tú llegas a Buenaventura, conocen cuáles son los sitios, cuáles son las personas que están, digamos, cualificadas. Y una vez ustedes también en Ladrilleros, en todo lo que es Bahía Málaga, Juan Chaco, Ladrilleros, Málaga, las agremaciones de lancheros también, porque recuerde que la capacitación se hace en los lancheros que están autorizados para hacer los avistamientos, que conocen toda la norma de las distancias, de cómo debe ir el motor, etcétera. Entonces, casi toda la comunidad, digamos, que tiene la posibilidad de dar información al respecto. Obviamente nosotros como autoridades ambientales, pues también conocemos todo el ejercicio, pero todos los gremios hoteleros y las asociaciones comunitarias y turísticas, y los lancheros tienen la información. Bueno, Bióloga, pues muchas gracias por traernos esos temas tan atractivos siempre en el Pacífico Vallecaucano para que los conozcan no solamente los habitantes del Valle del Cauca, sino de todo el suroccidente colombiano. Muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos mañana en la teleconferencia Plan de Acción 2016-2019, Hechos de Paz con la Naturaleza, a partir de las 7 de la noche por este mismo canal. Y el próximo martes a las 7 y 30 de la noche volvemos con el informativo CBC. También pueden seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com barra informativo CBC. Sigan en sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!